¡Hijo, no! La María no puede. Mira, ¿en qué estado está? No, ella sí puede, ¿verdad, amor? Levántalo. Tú puedes. ¡Hijo! ¿Cómo es posible que permita pesado? ¡Así la está embarazada! Pero sí, mamá, sí, ella sí puede. No, no pasa nada. ¿Verdad que sí puedes, amor? No, no me pasó nada. Mamá, ya llegamos. ¡Ay, hijito María! Llegaron. La pancita ya está grande. Hijito, ayúdame a meter esta banda a la cocina. Voy a cocinar ya. No, que nada, María. María, levántalo. Pero, ¿cómo? Ella está mal. ¡Hijo, no! La María no puede. Mira, ¿en qué estado está? No, ella sí puede, ¿verdad, amor? Levántalo. Tú puedes. ¡Hijo! ¿Cómo es posible que permita pesado? ¡Así la está embarazada! Pero sí, mamá, sí, ella sí puede. No, no pasa nada. ¿Verdad que sí puedes, amor? Oh, no me pasó nada. ¿Y ves que no te pasó nada por ser útil? Hijos, siéntense. Yo les voy a traer sus frutas favoritas, María. Espero que ya no tengas náuseas. Voy a traer ya. ¿Y a qué esperas? Anda, ayúdala a traer. Hijo, no. Yo sola puedo. No. ¿Cómo crees, mamá? Mira cómo está María. Aparece una pelota y no le hará daño que haga un poco de ejercicio. Ángel, ¿qué te pasa? No, mamá. No empieces. No es para tanto. Mamá, ya no me miras con esa cara. Yo sé lo que me vas a decir. Esta embarazada la vamos a tratar como una reina. Y yo también trabajo. Y eso no cambia que María deje de hacer sus cosas. Hijo, yo no te he educado para que trates a una mujer así. Eso me enseñó mi papá. Ay, hijito, pero yo no veo por acá a tu papá, ¿eh? María, ¿qué esperas? Anda a traer la fruta. Ay, mi hijo está irreconocible. Algo está pasando acá. María, ¿qué está pasando? Hace meses que no los veo. Y el ángel ya está raro. Y tú muda. Di algo. Ya, ¿ya sabes ese bebé qué es? Es una niña. Ay, qué emoción. Pero María, tú siempre has podido hablar conmigo. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Por qué estás callada? Ay, señora. Pero prométeme que no le va a decir nada a su hijo. Te prometo, María. Lo que pasa es que ángel no me deja trabajar. Hace más de cinco meses que ni siquiera trabajo. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que ángel me dijo que una mujer casada no puede estar trabajando y mucho menos embarazada. Es por eso que me salí del trabajo. Por culpa de él. Ay, qué raro. Y el ángel no era celoso contigo. Es lo que digo, pero él ha cambiado. Y tengo miedo que sea así con mi hija. María, tranquila. Si no, quédate conmigo. ¿O por qué no te vas? ¿Y que se vaya a dónde? Si no tiene ni un sol. ¿Ya te dijo que es una floja, que no trabaja y que se la pasa lloriqueando? Ángel. ¿Me van a dar mi fruta o no? Tráelo, vaya, tráelo. Hijo, ese pata, bájate, por favor. Ay, hijo, quería decirte, de verdad me tienes decepcionada. Bájate, piecito, hijo. ¿Te gustaría que le traten a tu hija como tú le estás tratando a la María? ¿Te gustaría? ¿Estarías filés con eso? Pues la verdad que sí. Tendría un hombre que le cuidaría. Y no estaría llamando la atención por todos lados. Ella, cuéntanos, ¿cómo te gusta hacerte la víctima? Habla. No, 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 hijita, déjala ahí. Ya, mamá, deja de meter la idea estúpida a su cabeza. Que sea útil, pues. Mamá, ¿no te das cuenta que esta pelota causa el embarazo? Creo que el embarazo se pone más tontas. Tú ya pasaste por eso, ¿verdad, mamá? Y mamá, no te tengo que recordar cómo se ponen las mujeres cuando están embarazadas. Además, yo soy un buen esposo. Pero, hijito, explícame, ¿cómo eres buen esposo? Yo lo digo porque le saco a pasear todos los días. Le hago comer todos los días. Incluso cuando se viste mal, le digo que está mal vestida. Y todos mis amigos me felicitan de eso. ¿Verdad que sí? Se pone celosa porque sí son mis amigas, así de flaquitas. Y así no me rápido que tengo mucha hambre. Señora, ¿cómo tiene el corazón para abandonar a su hijo? Debe ser muy difícil. Antes de ser madre, soy mujer. Pero no puedo permitir que mi hijo te trate así. ¡Mamá! ¡Mamá, ábreme la puerta! En serio, estoy buscando a María. ¡Mamá! ¿Y tú quién eres? Viejita, ya no me reconoces. Soy tu hijo. No. Mi hijo es cariñoso, respetuoso. Eso no eres tú. No inventes, mamá. Déjame pasar. Estoy buscando a María. ¿Pero qué te pasa, vieja? ¿Por qué me dejaste? ¿Qué eres? Disculpe. Es por lo que estoy embarazada. Es que estoy algo muy tonta. Bueno, ya, mamá, déjame pasar. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú no eres bienvenido a esta casa. Yo ya no soy tu madre. ¿Por qué? ¿Sabes? Pensé que te había criado bien. Ahora que veo, eres una decepción. Yo soy tu familia, yo soy tu hijo y no ella. Hijo, cuando aprendas a respetar a una mujer, cuando no le trates como una mascota, ahí recién verás tu hija. Mientras, yo no le voy a permitir que le hagas daño. Yo solo fui como mi padre. Tú me quitaste toda mi independencia. Me tratabas como una sirvienta. Además, no me dejabas que hablara. Me humillaste feamente. Pero María, perdóname. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Ya no volverá a pasar. Ya tendrás tiempo para recapacitar. Cuando pase eso, volverás. Para que seas un buen padre para tu hija. Entra, María, entra. ¿Pero yo qué hice? Yo solo quería ser como mi padre. No olvido. No olvido.